La voluntad del Gobierno de la provincia de estar cerca de los clubes. Durante la pandemia los clubes cumplieron una función central, en muchos casos de colaboración con cuestiones sanitarias, en muchos casos de contención, y particularmente por la función general que cumplen los clubes, estar cerca de los jóvenes, de brindar un espacio que aleje a juventudes de problemas como delitos, por la función social que cumplen en una comunidad, es la voluntad del Gobierno de estar cerca de ellos. Son tres instituciones deportivas que han recibido fondos del programa Incluir y buenas prácticas para obra y equipamiento deportivo. Estamos entregando en diferentes localidades y por supuesto para lo que empieza el año, ya en principio de marzo estamos abriendo todos los programas que corresponden a equipamiento deportivo, a infraestructura y al acompañamiento en lo que es a las instituciones que están ligadas al deporte. Hemos destinado la mayoría de los fondos que teníamos dentro del Ministerio de Desarrollo Social y dentro de la Secretaría de Deportes el año pasado para el acompañamiento a las instituciones deportivas. A fin de año también hemos terminado de pagar también todas las becas a los más de 300 deportistas y también a becas a aquellos entrenadores y deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos del año pasado. Así que todos los fondos que teníamos para el deporte han sido destinados al acompañamiento.